Pues, bienvenidos. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Cami, me siento aburrido hablar con él. Sí. Pero tenerte aquí de verdad que es una bendición y ver lo linda que estás. Gracias. Y además, yo que soy seguidor tuyo, que te doy corazones de eso en todo Instagram. Y saber de cómo has crecido como mujer y como actriz. Cuéntale un poco a la gente porque además hiciste que estudiaste en Europa. Quiero que la gente se entere que la sangre arenal y mulca está ahí vigente en ti. Ponle. ¿A quién tenía que estudiar en esta familia? Profesional. Estaba celoso. Sí. Pregunto a mí. Sí, déjala que hable ella. Señor mayor, que a mí me gusta hablar con los jóvenes. Se puso celoso, Carlos. Voy a salir con Bali. Bueno, nos fuimos por allá. Estuve estudiando en España. Estuve ahí seis años. Espérate, Cami, que creo que tengo un problema con tu micro. No sé. Dispara por ahí. Ya, si ya te comprometo, porque si quieres cantar algo. Ay, Dios. ¿Fueron seis años? ¿Son cinco o seis? Fueron seis años. Estuve estudiando cuatro años y después el COVID y todo esto. Bueno, me tuve que quedar allí. Estuve tres años sin ver a mi papá, sin ver a mi mamá, sin salir de allá. ¿A quién extrañas temas, Cami? Ay, Dios mío. ¿Quién hace la entrevista aquí? Después viene aquel in aquí y piensa que esto está cuadrado. Ahí está. A ti. Qué ideal. Bueno, sí. Y con el COVID y esto, bueno, me tuve que quedar allí un tiempo. En ese tiempo hice una pequeña familia, también en Madrid. Estuve haciendo un recital de poesía, Bueno, ¿qué te vi? Saqué una canción en plataformas, haciendo teatro. Y en este tiempo que estoy allí, ya a finales de... No, a finales no, a mediados del año pasado, me llaman de Colombia para que haga un casting para una serie. Hago el casting para esta serie, quedo en la serie y resulta que mi papá también queda en esa serie. ¿Los dos? Los dos. Y nada, y tuve el placer y la dicha de poder grabarla este año. Terminamos en diciembre. ¿Cómo se llama la serie, Cami? Si se puede decir. Todavía no sé si se puede decir porque ese nombre va a variar. Ya, claro. Pero te iré contando y... Pero la plataforma sí se puede decir. La plataforma es VIX Plus. Ok. Y nada, saldrá dentro del poco. Pero a ver, no se enteraron ahí, se llamaron y dijeron, está, estoy. Exactamente. Y para ti fue... No, imagínate, pues que sea el primer proyecto importante así grande de Camila, porque Camila era protagonista de la serie, femenina. Yo no le diste. Es que ha sido protagonista en todas. ¡Oh, Dios! Y tener la... No, 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 no. Contrario, contrario. Yo sé que eso debe haber sido del carajo para ti. Tener la dicha... Tener la dicha... ¿Qué suele decir? Yo sí lo conozco. No, te voy a decir, mira, mira. Mira. A mí. Venga, quiero hablar. Un director, un momentito. Tranquilo. Y cuidado con que aquí hicieron comentarios. No, chicos. Porque este me echa conta que dijo de la actriz. Sale para afuera, que te despingo. Te despingo. Oye. No, no, no. Ese sí. Porque ese no entiende. Mira, mira, mira. Para mí, a mí ya me gusta más esta otra parte porque corro lo mismo que cuando protagonizaba y trabajaba menos. Pero, pero, estoy muy contento, de verdad. Claro, hermano. El personaje, hablando serio, es la protagonista de la serie y que tuviera esa oportunidad tan bonita y que la vida me diera a mí también la oportunidad de compartir con ella en esa experiencia fue un regalo. ¿Y qué queda? ¿Y qué queda? ¿Y qué queda? Es una cosa súper bonita. Un regalazo. Un regalazo. Muy bonito, de verdad. Fue un trabajo, no puedo dar detalles igual, pero ya la gente lo va a ver. Big Splog es una plataforma como esta, como las demás. X, no quiero darle publicidad a nadie. Ah, no importa, veo. Como las que uno tiene. Para que lo vean ustedes, claro que hay que darle publicidad. Pero Cam hizo un trabajo muy bonito ahí. No parece que es su primer proyecto. Para nada. No es porque sea mija, pero es muy talentosa, ¿verdad? Hizo un trabajo. ¿Calió a la madre, micha? Oye, déjame decirte. De verdad. De verdad. De verdad. Cam, pero han sucedido cosas muy bonitas, porque no quiero que tu hermano se quede fuera. No, claro. Tuvieron la oportunidad de trabajar en Añejo, que ha sido un lugar para tu padre. Como en una época fue para mí Cañí, que aquí era un lugar donde yo me sentía muy bien y él ha hecho de ese lugar. Cuando yo lo veo ahí, digo, estaba viviendo una experiencia bonita y tuvo la gran oportunidad de tenerlos en escena a tu hermano y a ti. En su primer concierto como guitarrista, además. Sí. Y lo hizo genial. Y él fue muy tranquilo todo. No, no fue tranquilo nada, lo apresionaste, lo llevaste contra el tubo. No, pero dos segundos antes de salir me dice, papi, tengo que practicar. Y estaba afuera, no vas a practicar nada, vas a tocar ahora, ya está, pero lo hizo muy bien. Pero lo hizo muy bien. Si no me acuerdo y si no te acuerdas, toca por ahí para allá, por eso. Tocó perfecto, lo hizo genial. Yo estaba más nervioso que él. Yo sé. Yo estaba más nervioso que él. Los dos lo hicieron genial. Me equivoqué yo tres veces. Pero eso no es raro. Sí, pero no mal. Yo te veía en la obra de Alexi. Pero se notó. A mí, cuando yo me equivoqué y no se nota, no importa, pero se me notaba y era lo peor. Oye, no, me iba a meter por un camino que no me voy a sacar. Sí. Porque... No, porque ese era una... Vamos, ya, 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 ya déjalo ahí. Ya que yo conozco... No quiero hablar de eso, Galicia, no quiero hablar de eso. Camín, hay nuevos proyectos ahora, dime a ver, cómo vamos. ¿Qué hay ahora? Hay proyectos que quiero, quiero montar una obra de teatro que además escribió mi papá. Quiero... Te arriegas de nuevo. Me arriego. Quiero, quiero retomar ese texto que escribió él para él en Colombia y ver si sale en México, aquí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es. Sí, está haciendo muchas, tiene muchas opciones ahí. Bogotá, México también, lo que vaya. Esta serie, cuando salga ahora, en los próximos meses, boom, yo creo que le va a dar la posibilidad, más importante que es seguir teniendo trabajo, lo demás se consigue por el camino. Micha, el 21 tú engañaste. El 21 está de cumpleaños tú, chico. Sí, chico. Y yo lo digo, voy a hacer un show para celebrar el cumpleaños de Carlucho, que va a estar el 21 celebrando el cumpleaños conmigo, porque cumple, Carlucho que es un tipo enamorado, que ahora en este viaje lo vi y dice, lo veo en todas las redes sociales, me da mucho placer eso, porque yo he sido un tipo, siempre he sido yo más enamorado que tú, aunque tú has sido muy enamorado de mí, no hemos tenido sexo entre nosotros porque él no ha querido, fíjate. Tú lo que has sido, tú lo has sido más afortunado que yo, has sido más afortunado que yo, porque yo me puedo dejarme enamorado dos veces, tú estás enamorado bastante, pero hombre, bien enamorado. Pero ya yo no me enamoro así hace 10 años. Estamos delante de Camila, estamos delante de Camila. Hace 10 años, lo veo enamorado con Lee y con todo y lo llamo por teléfono, chico, tú sabes, adelante los músicos te lo voy a decir, no me contesta el teléfono, chico. El único persona en la que yo confío para que me conteste, porque a mí no me contesta ni Olga, nadie me contesta el teléfono. Y no me contesta Carlucho y le mandé un mensaje que decía, me alegra que estés enamorado, pero coño, respóndeme. Respóndeme el teléfono que te voy a celebrar el cumpleaños en Supermachi este sábado. Ahí va a estar Carlucho y va a estar Lili también. Van a estar los dos, incluso va a haber una fiesta del tamaño que él era. O sea, una fiesta gorda, gigantesca, una fiesta gorda. Sí, la cosa es gorda. Va a ser grueso. Eso va a ser el 21 en Supermachi. Cami va a estar ahí también invitada. Olga, por supuesto, Holguita, Raulito, tengo al maestro... ¿A qué maestro? A Quarter Pound Chicken. ¿A Reynier? Sí, el maestro... No, él no llega al 21. Eso es. Él sigue subiendo la escalera los verdes jueves. Déjame decirte que Reynier el otro día lo tuve que reañar en el show. ¿Y eso? Bro, está yendo a trabajar con la ropa el niño. ¿Cómo con el niño? El niño ya está, el tamaño de él. Entonces, un poco de las camisas del niño. ¿Qué valor? ¿Va a ir a trabajar? ¿Qué valor? Quiero que pongan la placa porque nos vamos a celebrar cumpleaños en Supermachi con un espectáculo que lo que tiene que lo que tiene es diferente, que es distinto, que está hecho de corazón y para el corazón, pero además que tiene usted la fortuna de tener en escena pues a una gran actriz, a un gran ser humano y a mi hermano y a mi hermano y a mi hermano Supermachi me gana. Supermachi Como me gusta Supermachi Como me gusta a mí Supermachi Como me gusta Supermachi Yo voy para ir